Coahuila es tierra de gente trabajadora, decidida, cualidades que han hecho que a pesar de la inseguridad y la violencia, este gran estado siga creciendo. Este es un ejemplo que merece ser reconocido. Por eso, como presidente de México, me comprometo a que la tranquilidad regrese a sus vidas. Hacer que Coahuila sea reconocido por la prosperidad y la fuerza de su trabajo. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. ¡Gracias!